Pedro, estamos con una persona vital para entender esta causa. Estamos con Laura, ella es la pareja de este muchacho que pierde la vida, 41 años. En circunstancias terribles no se conocían. Una simple discusión de tránsito, típica discusión de tránsito, estados alterados, la bronca que se va acumulando. Y una discusión que tiene que terminar en el peor de los casos, con un insulto de un lado, un insulto del otro, y ahí, termina con la muerte de este muchacho. Y no solamente con la muerte de este muchacho, el agresor se escapa del lugar, organiza toda una estrategia de defensa, 5 días prófugo, y recién se entrega. Por supuesto, claro, ¿qué perdés cuando una persona se fuga 5 días? ¿Estaba alcoholizado o no estaba alcoholizado? Eso ya es un dato difícil de comprobar. ¿Estaba drogado o no estaba drogado? Una circunstancia realmente complicada. A ver, Laura, por supuesto estás partido en medio por el dolor, esto es absolutamente entendible. Pero nosotros tenemos una imagen de una cámara de tránsito que ve un poco la escena, pero esto arranca unas cuadras antes. Sí, unas 4 o 5 cuadras antes más o menos arranca, sí, sí. Nosotros veníamos normal, paseando, hablando los tres, porque íbamos con mi hija también. El chico este apoya al auto de nosotros para que nos corramos, para que nos corramos, señas de luces. O sea, toca el auto. Sí, ahí, encima, encima, lo tenía encima. Es una maniobra extraña. Sí, rápido, ¿entendés? Porque vos un viernes anoche o un sábado a la noche, ¿cómo venís por el centro? Venís moderadamente, veníamos moderadamente, hablando. Bueno, se le apoya el auto hacia atrás, señas de luces, señas de luces. Mi marido se corre y en ese enterín que se cruzan, no sé qué se dijeron, porque él como que arriba al volante hizo así, no sé qué le hizo. Mi marido, no sé también qué le dijo, lo aputeó, no sé qué. Cruza este a todo lo que daba, ahí va. Le hace lo mismo al auto de adelante, señaluce, que se corre, que no se corre. Cruza semáforo en rojo y él por plena mitre iba a todo lo que daba. Entonces ahí mi marido lo sigue, cuando lo pasa a él, no le cruza el auto como dicen que le cruzan, lo cruza, lo pasa y frena a él. Y ahí es donde él se baja y le dice, pero qué haces, boludo de mierda, no sé qué fue que le dijo. Y cuando él le pegó la piña así, que yo ya lo tenía agarrado de acá atrás, le digo, vamos, dejá de pelear. Yo lo veo a él que estaba acostado con un cuchillo, ¿viste? Entonces le digo, cuando yo vi el cuchillo, le digo, vamos, Lía, que tiene un cuchillo. El agresor no se baja del auto, siempre sentado en el asiento del conductor. Cuando yo lo saco, que le digo, vamos, Lía, que tiene un cuchillo, él ya le había dado la apuñalada. ¿Le da una apuñalada o dos por dos? Él tenía una apuñalada acá y la mortal que fue acá, que le pegó justo en la horta. Aparte decían en 10 centímetros, dicen que fue la herida. Entonces cuando nosotros lo sacamos así, que lo sacamos con mi hija, los dos, las dos así para atrás, él se saca la camisa, ¿viste? Y lo único que dice él, ¿vos te crees que a mí me vas a asustar con una apuñalada? Cuando él se va sacando la camisa, que en el video lo dan, que se va sacando la camisa, empieza a salir la sangre así. Y ahí nomás, él cayó y nomás. Nosotros en la desesperación, no sé, nos subimos arriba, que dice que en ese momento él se bajó del auto, que las cámaras dan que en ese momento él se bajó del auto. Y como que hizo así, él como que lo miró, subió al auto y se fue. Como que si dijera, pisé un perro y se fue. Y se fue cinco días. Y se fue cinco días. Y tampoco se sabía, él había declarado que había ido solo. Cuando iba con una chica, la vimos, no sé si la novia, la amiga, no sé qué es lo que en su momento que se dijo, que recién ahora apareció a declarar, porque en su momento él iba solo. También decían que iban más chicos atrás con él, también. Me nombraron a un tal Lucas Lorenzini, era uno de ellos también, que decía que iba atrás del auto con él. Ahora, hay algo importante en lo que vos señalás. Porque el agresor dice que él se defiende porque el día lo estaba moliendo a golpes. Vos hablás de una piña. No, no, una piña, dos. Bueno, podés en un segundo que él lo apuñaló haberle pegado tantas piñas y con las dos manos derecha e izquierda, como estaban diciendo. Bueno, una ventanilla, no podés pararte en una ventanilla. O sea, hacer así. Él se apoyó en el costo del auto, le pegó una piña así, pero fue instantáneo, instantáneo. No te digo que le habrá dado una, por ahí dos, pero no tanto como ella dice que es la piña, que piña, que piña, que se creía que se iba a morir. Y por eso la apuñaló. San Pedro es una ciudad, obviamente, con mucha gente, pero se conocen todos. Todavía no se ha perdido la idiosincrasia de pueblo. ¿Ellos dos se conocían? ¿Tenían alguna relación? No, nunca nos conocimos, nunca nos cruzamos, porque por ahí nosotros nos frecuentamos lugares de ese tipo, por ahí de gente tan joven. Entendré que el barboliche, él había ido a un bar anteriormente, que había tenido problemas con unos chicos y que supuestamente ahí le habían pegado, que ahí tienen cámaras en ese boliche. ¿Puedo decir que el agresor ya tiene antecedentes de violencia? Sí, no sé si de violencia, pero sí de drogas y por ahí ese caso que es lo que se está diciendo en este momento. Él tuvo problemas en ese boliche, bar, pub, no sé cómo es. Él sale de ahí a su casa a buscar el cuchillo y dice que el hermano le dijo, no vayas, era una locura. Y él dijo, no, voy a matar a los que me pegaron. Que fue ahí en el trayecto que él nos cruzó a todo lo que daba. Él salió a buscar a los que le habían pegado en ese boliche, que él los iba a matar, dice. Es muy importante esto. Claro, ahora se entiende un poco más por qué este estresado, alterado. Por eso él venía rápido, que quería cruzar todos los autos. Él iba a buscar a alguien para pelearse y a cuchillar a alguien. En el medio se encontró con tu marido. En el medio se cruzó con él. Una simple discusión de tránsito. Pero él salió a matar. Él ya iba con el cuchillo, no sé, en la mano, porque si fue tan instantáneo que mi marido bajó y le pegó la piña, el cuchillo lo tenés encima, no lo andabas buscando en la guantera o lo tenías encima. No es que mi marido se bajó con un revólver, ¿entendés? Como él dice, con un cuchillo. Bueno, te puede defender con un cuchillo. Por lo que pudiste ver del agresor, ¿estaba como, no sé, borracho, drogado? No, no, yo la única cara que a él le vi, cuando yo lo saco a él, que yo le veo el cuchillo, él quedó así con el cuchillo. Y fue ahí patente que lo vi, que yo le iba a la policía si me lo traen, yo lo reconozco. Lo vi patente a él. Vi que iba con alguien, que supuestamente es la amiga, la novia, pero yo lo vi a él. ¿Un cuchillo de qué características? ¿Típico? ¿Con el que comemos o una cuchilla? Sí, no, es un cuchillo así, con un manguito, yo no sé si era blanco o color beige, clarito era, y con una más o menos una cosa así, la parte de la hoja. Ustedes son las hermanas de Elías, también están partidas al medio por el dolor, indignadas por lo que ocurrió. Ustedes lo que dicen es, no queremos que esto quede impune, ¿no? Exactamente, no queremos que lo saquen por defensa propia, porque sería una mentira. Primero eso, segundo que hay muchas mentiras en el medio, muchas cosas que no se dijeron, muchas cosas que descubren ustedes, porque si no esto no se hubiese descubierto nunca, porque así como no se sabía la justicia, no sabía que iba una chica arriba del auto, porque nunca la nombraron, la empezaron a nombrar a partir de nosotros, que salimos los medios, hay muchas cosas oscuras acá, y muchos encubridores, como el dueño de la remisera Alcoiri, que encubrió la fuga de él, el padre que hizo toda una estrategia con la madre, está bien, la madre no tiene por qué acusarla. Para que se entienda esto que vos señalás, este hombre lo deja Elías tirado, se va, se va a su casa, un ratito se cambia de ropa, se pide un remis, se va a Rosario, llega a un estudio jurídico y empieza a organizar estrategias. No, primero baja en San Nicolás, a un estudio jurídico de un abogado muy famoso, que era de San Pedro antes. De ahí, él decide, el abogado ese no tomó el caso, él decide irse para Rosario hasta que el padre acá le conseguía el abogado este que tiene ahora, que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo? Mauricio Bujer, creo que. Mauricio Bujer. El padre le pone el abogado este, de acá, ¿no? Y ahí arranca con toda esa estrategia de la defensa propia, que ahora dicen que mi hermano le pegó 120 puñaladas y que fuera Tyson, porque la ventanilla estaba por la mitad abierta, por un pedacito de ventanilla no se puede pegar más que una piña. Lamentablemente la cámara de seguridad no es muy clara, ¿no? Claro, no se ve clara. Tampoco se ve que hay más gente, porque aparentemente esa es la... Cuando recién arranca la situación y la gente llega enseguida de que ya la afirmación debe seguir, lo que pasa es que pasa en ese pedacito nada más, pero se ve que hay mucha gente mirando, si siguen mirando la cámara, ¿se entiende? Entonces hay mucha gente que podría decir, yo vi tal cosa, pero acá nadie dice nada. Eso es lo que me deja helada a mí, porque yo también vivo en un pueblo, y la gente ve lo que pasa, y acá nadie ve nada. Vos me decías lo mismo recién, ¿no? Tengo mucho miedo que lo dejen libres, que esto quede en la nana. Sí, sí. O sea, tiene que pagar y no tiene que salir ni por buena conducta, ni por nada. Tiene que pagar porque, o sea, ahora lo están poniendo a mi hermano como agresor. Sí, mi hermano estuvo mal, pero por eso él no tenía por qué quitarle la vida. Mi hermano no tenía un arma. Dejó cuatro criaturas, él era abuelo, y no conocía a su nieta. Y este tipo va a salir en libertad porque tiene plata, y porque nosotros no tenemos plata, nos vamos a tener que bancar que el tipo salga. No sé. Laura, háblame justamente de Lías, me decías, estaba organizándole el cumpleaños, veníamos de estar juntos, de una noche tranquila, familiar. Sí, estaba organizando ya su cumpleaños, que ahora era el 19 de diciembre. Una persona normal, trabajadora, porque vos acá le podés preguntar a todo el mundo lo que era él. Todo el mundo lo quería, más allá que él estaba solo acá, que no tiene familia, porque bueno, como ellas viven cada una en su lugar, sus hermanos están embaraderos, sus hijos también están embaraderos. Pero acá la gente lo apreciaba un montón, mucha gente, mucha gente lo apreciaba. Y que pase esto, él trabajaba, tenía su trabajo, de la casa al trabajo, y más de eso no salíamos, que a un baile un sábado, que tampoco salíamos los viernes. Tuvimos a taparrillas, pasar un rato bien, tranquilos. Nunca tuvimos problemas cuando hemos salido a ningún lado. Y que uno de estos drogados, lo que estuviera, le quite la vida así de segundo. Porque fue segundo que nadie, todavía nadie lo puede creer. Igual podría haber sido cualquiera. En este caso fue Elías. Nadie lo puede creer. Fue Elías, pero podría haber sido cualquier otro. Si hubiese sido el del otro auto, el que estacionaba delante, él hubiera matado al del otro auto, que él también le apoyó el auto. Porque también le apoyó el auto. O sea, cualquiera podría haber sido Elías. Desgraciadamente nos tocó a nosotros perder un hermano a nosotros. Pero podría haber sido cualquiera. Y como en el FEI lo defienden tanto, están defendiendo un asesino. No están defendiendo una excelente persona, como dicen ellos. El agresor, se llama Sebastián Dotti, tiene 29 años. Sebastián Dotti tiene 29 años. En este momento, en este preciso momento, lo están trasladando a la Fiscalía Descentralizada de aquí de San Pedro para declarar. Evidentemente, como les decía al principio, hay muchas cosas que quedarán en el camino. Repito esto, estaba alcoholizado o no, estaba drogado o no, bastante difícil de comprobar. No imposible, pero bastante difícil de comprobar, teniendo en cuenta que estuvo fugado 5 días. Está detenido. Hoy la fiscal va a determinar si sigue en esta condición. Aparentemente sí, pero repito, en un ratito ya lo están trasladando a la Fiscalía para empezar a declarar.